7300 Código de Barrio Muchísimas gracias por habernos acompañado, también por supuesto por las felicitaciones y por las críticas constructivas que nos hicieron, porque nos ayuda a superarnos día a día, que en definitiva es lo que queremos, brindarles el mejor producto. También queríamos anticiparles que hay barrios como Villa Fidelidad justamente, que tienen muchísima historia, de hecho este que estamos hablando es el primer barrio de Azul, no solamente historias, protagonistas, instituciones, por lo que no solamente en un solo programa vamos a estar compartiéndolo, porque se nos hace imposible en una hora poder describir todo lo que significa ese barrio. Por eso, en algún momento, en algún programa de este ciclo, vamos a volver a Villa Fidelidad, para que sus protagonistas nos sigan contando sus historias. Pero lo cierto es que hoy cambiamos, que seguimos recorriendo y queremos mostrarles la realidad de otro de los barrios de nuestra ciudad. Y seguramente que ya se dieron cuenta de qué barrio les estoy hablando, porque tiene que ver con este que está acá atrás nuestro, es justamente 18 de abril, pero vamos a dejar que los verdaderos protagonistas, que es su gente, nos cuenten acerca del mismo. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior, ojalá que esto pronto suceda, y así descansar mi pena, hasta la próxima vez. Y si encuentras una palovería que te cuenta su pasilla, de haber amado y quebrantado la ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede... Estamos yo trabajando de enfrente, en la cooperativa, me dicen, ¿quién será el loco que ocurrió hacer eso? Y yo digo, a mí, ¿por qué? Y yo digo, y se puede hacer semejante edificio, con toda la gente de gusto, habiendo tanto tierra en azul. Pero ¿cómo hago de 324 viviendas? ¿Cuántas? Necesito varias cuadras para hacer, porque más de 20 casas por manzano se puede hacer. Y bueno, son cosas que pasan. Para descansar la pena, hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Y bueno, son cosas que pasan. Me dolería, ya te digo, en un rinconcito de mi corazón está todo acá. Pero son muchos recuerdos, se junta todo. Por eso cuando vas a hablar con otra gente que no pertenece al sindicato, o que fue empleado de comercio, te va a decir exactamente lo mismo. Yo, por haber luchado durante tantos años dentro del sindicato, por ver esto. Y otro, por estar viviendo acá y compartiendo, sabiendo que estamos cerca de todos lados. Y así descansar la pena, hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda. Y así descansar mi pena, hasta la próxima vez. Y así descansar mi pena, hasta la próxima vez. No, gracias a vos y por permitirme este pequeño homenaje a mi padre, que la verdad que... Otra cosa no puede decir gas. Otra cosa no puede decir gas. Gracias.